muy buenos días a todos diego matianich quien les habla para doble nada express hoy es miércoles 20 de enero de 2021 hoy es el día en que asume joe biden a la presidencia de los eeuu así que un día muy importante a nivel político allá en eeuu gracias por estar aquí en esta comunidad somos más de 55 mil ya en la comunidad aquí en el canal de inversor global en youtube si no estás suscrito todavía al canal recordar que puedes hacerlo haciendo clic aquí activando la campanita de notificaciones así no te perdés ningún contenido este canal también puedes dejar todos tus comentarios aquí debajo y si estás interesado en doble nada uno de los servicios más importantes de inversor global aquí tenés debajo el link con más información sobre el servicio vamos a empezar viendo cómo están los futuros de los principales índices estadounidenses y vamos a hablar rápidamente de algunas de las compañías que han presentado balances porque la temporada de balances es lo más importante para ver en este momento empezamos vamos bueno en principio los principales índices estadounidenses están en positivo dow jones 0 17 por ciento arriba es un 500 0 35 por ciento arriba e índice nasdaq 0 78 por ciento arriba los índices estadounidenses siguen subiendo y esto tiene que ver un poco con el optimismo que hay o los buenos resultados que hay más bien en la temporada de balances con las empresas porque las empresas están mostrando que pese a la crisis que aún persiste las empresas están ganando cada vez más dinero y eso hace que los inversores sigan siendo optimistas a pesar de que las evaluaciones sean tan altas ayer presentó balance netflix netflix si bien estaba bien se estaba viendo amenazada por la gran competencia que hay en el mercado del streaming por ejemplo con disney con amazon amazon prime la realidad es que netflix presentó un robusto un sólido balance presentó en el cuarto trimestre de 2020 ingresos por 6.644 millones de dólares y un beneficio por acción de 1 con 19 es realmente un balance que vino mucho mejor de lo esperado y en la previa netflix está 13 por ciento arriba es decir que hoy netflix va a arrancar 13 por ciento arriba en la jornada de hoy pero hay tres cosas importantes que tenemos que ver que fue digamos más importante que los resultados en sí mismo en primer lugar netflix dice que puede llegar a tener un flujo de caja un flujo de caja positivo de forma recurrente hacia adelante en segundo lugar que posiblemente no necesite más financiamiento externo es decir la deuda no la va a necesitar para seguir creciendo y por el tercer lugar que netflix va a seguir incrementando su plan de recompra de acciones propias con lo cual son tres motivos por los cuales la acción de netflix puede seguir subiendo así que es un dato muy importante a considerar por otro lado otra de las compañías que presentó resultados en la mañana de hoy fue united health que es una de las compañías más grandes de salud de los eeuu presentó un balance muy sólido también los ingresos en este trimestre fue de 50 mil 581 millones de dólares la verdad que es una compañía que a mí en lo particular me gusta mucho porque es una compañía que siendo defensiva ha sido una compañía muy estable sigue teniendo una evaluación realmente muy razonable no se desprende digamos a la euforia del mercado y es una compañía que sigue creciendo porque si ustedes observan las ventas de esta compañía como han ido creciendo a lo largo del tiempo es una compañía que mantiene el ritmo de crecimiento tanto en las ventas como en el beneficio por acción entonces es una compañía estable por su solidez pero también que va creciendo de forma gradual y su evaluación su price earning se mantiene dentro de lo que son los 20 años un poquito por encima siempre por encima de la industria alrededor de 15 veces es el 15 años es el price earning de esta industria pero por ser la más grande del sector por ser una empresa que tiene una ventaja competitiva con respecto a las a las demás siempre cotiza con un price earning de 20 veces y hacia 2022 se espera que el price earning a estos precios si mantiene estas ganancias el price earning sea de 17 veces con lo cual es una muy buena apuesta para todos aquellos que les gustan las compañías defensivas que pagan dividendos y que generan un margen de seguridad por bajas valuaciones así que otra compañía para tener en cuenta luego algo que habíamos hablado en otros vídeos de hecho nos han consultado mucho por la acción de alibaba que pasaba con alibaba les había comentado que una empresa realmente con un crecimiento exponencial hacia adelante y que cotizaba con un descuento muy importante en el mercado debido al problema de las regulaciones tanto en china como eeuu apareció jack ma apareció jack ma su primera aparición pública luego de varios meses sin aparecer esto hizo que las acciones alibaba en la previa estén 7 por ciento arriba casi 270 dólares recuerden que habíamos puesto como el precio máximo de entrada en alibaba 275 dólares para aquellos que les interesa invertir en esta compañía así que estamos muy cerca de ese precio por supuesto es una compañía que vale muchísimo más pero 275 dólares en este contexto es un valor razonable para aprovechar las oportunidades en esta compañía vamos a ver rápidamente algunas preguntas del canal en nuestro último vídeo camilo nos dice tengo una duda cuando existen estas pausas en el mercado de wall street puede llegar a afectar la cotización del oro no camilo cuando nos referimos a las pausas en wall street es porque hay no hay operaciones por ser día feriado no afecta a la cotización del oro ni a la cotización de ningún otro activo simplemente baja el volumen de operaciones en el resto del mundo porque no está la referencia siempre la referencia es el mercado estadounidense entonces lo que provoca esos eso esa jornada donde no hay operaciones es que en el resto del mundo no tiene no se tiene la referencia entonces hay que tener cuidado porque al otro día por ejemplo si el mercado eeuu está cerrado y en el mercado de china la acción de alibaba baja 5% al otro día tenemos que tener en cuenta que en eeuu esa acción debería bajar un 5% si en el mercado de china bajo un 5% me explico entonces simplemente cuando hay una pausa en wall street no tenemos la referencia a tener más cuidado pero no tiene nada que ver con la cotización del oro bien pato gracias diego buena data esperamos hasta mañana gracias a vos pato siempre por tus comentarios aquí en la comunidad robert gracias diego donde podemos ver las acciones chinas hay alguna aplicación de acciones para china de nada robert mira robert algo muy sencillo página de investing mercados vas a índices principales índices buscas aquí los mercados de china por ejemplo china 50 las principales 50 compañías de china y una vez que entras vas a bueno sacas las publicidades si tenés la versión gratuita o no estás logueado vas a componentes y en componentes te van a aparecer en teoría todas las acciones aquí están todas las acciones que componen a este índice así que acá están varias compañías por ejemplo acá está el banco china todas las acciones chinas para que veas bien continuamos jorge nos dijo jorge gay nos dice podrían hablar sobre la nueva cartera doble nada para inversores de bajos ahorros bueno jorge tenés el mail del correo de doble nada escribí al correo de doble nada donde hay que vamos a estar contestando seguramente sobre la cartera recordemos que estos vídeos de youtube es para hablar de cuestiones del mercado de la fecha así que por doble nada puedes escribir a la casilla para que te podamos orientar un poquito daniel nos dice muchas gracias muy buena info bueno gracias a vos daniel por tus comentarios en la comunidad así que espero que les haya servido estas estas en este espacio sigan escribiendo preguntas sobre todo lo que pasa en los mercados que vamos a seguir contestando en estos vídeos les mando un abrazo muy grande nos encontramos mañana en otro doble nada express y que tengan una excelente jornada de inversiones chau chau